Mucho gusto a mi amigo, mucho gusto a mi hermana, mucho gusto a mi hermano. Mucho gusto a mi amigo, mucho gusto a mi hermano, mucho gusto a mi hermana. Jesús es Cristo, Jesús te ama, Jesús es Cristo, Jesús te ama. Mucho gusto a mi amigo, mucho gusto a mi hermano, mucho gusto a mi hermana. Jesús es Cristo, Jesús te ama, Jesús es Cristo, Jesús te ama.